Era un día importante, creo, estar aquí para acompañar esta demostración de fuerza del movimiento feminista y para decir que nos queremos libres, que nos queremos sin miedo y que nos queremos vivas y, por tanto, que hay que luchar contra todas las violencias machistas. Estamos hablando no solamente de violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. Esto fue importante en el año 2004, pero estamos en el año 2018, en el año de la Revolución de las Mujeres y entendemos que lo que tenemos que hablar es de todas las manifestaciones de violencias machistas a las que las mujeres, por el hecho de serlo, estamos expuestas. Lo que necesitamos es un pacto feminista, un pacto que sí tenga implicación en las instituciones, que tenga implicación en la sociedad y, sobre todo, que logremos que el gobierno, los gobiernos, lo ejecuten y lo cumplen. Hay un diálogo intergeneracional que es hermoso y que sigue reclamando justicia, que seamos todas libres, que podamos vivir sin miedo y que podamos vivir en una sociedad feminista e igualitaria, donde no tengamos miedo de salir a la calle, de que nos vayan a violar, de que nos vayan a asesinar, donde podamos vivir en igualdad y con los derechos garantizados. ¡Gracias!